¿Cómo se llevaron los celulares y la ropa? Y desaparecieron, se fueron para arriba de la villa. ¿Estas personas estaban armadas? Por lo que pude ver, no, fue todo muy... en un segundo nos estaban mirando y de repente aparecieron. Fue un segundo que nos metimos al río y se llevaron todo y desaparecieron. No nos golpearon, nada, pero no puedo decir si estaban armados. ¿Cuántos eran? Tres. ¿Tres hombres? Tres varones, sí. ¿Y ustedes vieron desde el río? Cuando ustedes estaban bañando, digamos, veían que llegaron los tres y levantaron todo. Nos levantaron todo, así, como... así sub... allá... O sea, hallaron las cosas, no sé cómo explicarlo, fue como muy shockeante. Yo alcancé a gritar, la gente de enfrente, bueno, llamó a la policía, hasta que llegó la policía y todo, que nos asistieron hasta casa, pues nos dejaron sin ropa. Nos dejaron sin ropa, quiero decir que estábamos con bikini y se llevaron la ropa que habíamos dejado tirada. O sea, no nos pasó nada, no nos golpearon ni nada. Y subieron en una velocidad atroz. ¿Corriendo? Sí, sí, corriendo. ¿Crees que estas personas estaban vigilando la haya? ¿Ustedes fueron directo a ustedes? Sí, calculo que sí, por la forma en la que aparecieron, sí. Sí, calculo que sí. La verdad es muy triste, es muy triste tener que vivir esto en el barrio, es muy triste. ¿A qué hora fue? A las 17 horas. ¿Y quién les llevaron las zapatillas, teléfonos, relojes? Todo, sí. Las zapatillas, los celulares, la documentación, teníamos las dos las documentaciones encima, porque salimos con documentación encima y nada, y la ropa, la ropa, estoy tratando de recordar el momento, sí. ¿Alguna de las personas que estaban allí pudieron seguirlos? No, la gente quedó anonadada, miraron a alguno, alguien llamó a la policía y bueno, hasta que llegó el patrullero y nos acercó a esta casa, después hicimos la denuncia correspondiente. ¿Para dónde se habrían metido? Para la bizcachera, arriba. Digo, esto debe ser algo habitual, ¿no? Que sucede allí, más teniendo en cuenta que se acerca la temporada de verano, es peligroso pedir más seguridad también, ¿no? Necesitamos más seguridad, porque no se puede... A la tarde el taxista que me llevó me comentaba que a la mañana habían baleado ahí a un ladrón, o sea que no podemos estar viviendo así en el barrio, necesitamos sí o sí más seguridad. Y la policía también lo está pidiendo, no podemos con un fin de semana largo de estar viviendo este tipo de situaciones. Acá nos cuidamos entre todos. Me parece un absurdo tener que vivir esto cuando es una documentación y vamos a tomar mate del río y esto nos da de comer a todos en la ciudad. Me parece absurdo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!